En hace unos días nosotros habíamos hecho un pequeño informe en cuanto al tema de un poste que estaba en malas condiciones, pero vemos que ya ha sido cambiado, como ustedes pueden apreciar, ya no se ve, por supuesto, las costillas de un poste deteriorado y la empresa de telefonía, al parecer, como se ve en imágenes, ha cambiado totalmente, no solamente el mantenimiento, sino completo. Ahí está este poste que ha sido cambiado y, por supuesto, gracias a algunos vecinos que se preocuparon también en llamar a ese medio de comunicación que sirve como una ventana para poder dar a conocer a nuestras autoridades en cuanto a lo que sucede en parte de nuestro querido pejano. Se cambió este poste y ahí se queda, por supuesto, para decirles que JTV Canal 19 está al servicio de toda la población. Gracias. 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 Gracias.